La central termoeléctrica Lidio Ramón Pérez de Felton en Holguín se mantiene generando electricidad con eficiencia. Desde la unidad 1 de la instalación se entregan cerca de 230 megawatts por hora al sistema eléctrico nacional. Así lo constató el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, viceprimer ministro de Cuba, durante un intercambio con directivos y especialistas. Allí conoció sobre un salidero en caldera y otras fallas que amenazan la estabilidad del turbogrupo. Medidas compensatorias contienen las afectaciones por el momento, aunque se espera la oportunidad para detener la generación y ejecutar un mantenimiento correctivo. Se interesó además por las labores de rehabilitación de la unidad 2, que se encuentran actualmente detenidas en espera de la importación de equipos de izaje especializados de alto tonelaje para desmontar el domo y otras estructuras en la parte superior del bloque. Valdés Menéndez convocó a buscar soluciones técnicas y logísticas en el país hasta donde sea posible para evitar mayores atrasos en los cronogramas. Otro punto importante en el encuentro fue la atención a los trabajadores. Una granja agropecuaria de autoconsumo aportará alimentos para los obreros de la empresa. Se suman además los beneficios de una nueva cafetería y una farmacia mientras se trabaja en la construcción de un salón de estomatología, una tienda y otras obras que añaden motivaciones vísperas del primero de mayo. Desde Holguín, el camarógrafo Daniel Leiva e Iván Romero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.